Hoy vamos a limpiar lo que son los baños de unas oficinas. Limpio aquí lo que son las oficinas, son como 7 oficinas, entonces están incluidos los baños. Ya pasé la aspiradora, moví lo que se puede mover, pasé lo que es el tubo por todas esas áreas aquí debajo. Lo que tenemos que hacer es limpiar los espejos, limpiar todas estas áreas, limpiar todo esto. Todas estas partes están bien llevadas, bien sucias con polvo. Aquí en este baño tienen, es una ducha, casi en la cual no ocupan mucho, pero siempre la lavamos para quitar ese polvo. Está bien polvoso porque no hemos venido bastante tiempo y estaban cerradas todas estas áreas. Espacios pequeños tenemos que limpiar el toilet, si está bien malo. Vamos a echarle un poquito de laizol porque a ella le gusta que utilicemos laizol. Recuerden que en cada casa, cada lugar es diferente la limpieza. Entonces, por ejemplo, hay estas manchas. Ella dice que no importa que si es que, o sea, hay líquidos para sacar esto. Pero ella dice que está bien que le hagamos así nomás, que no importa ese líquido, porque cuando ella rentó le dieron así, no quiere ella estar en el líquido. Entonces, aquí hay todo esto. Todo esto tenemos que sacar, limpiar. Todos estos vasitos vienen con nombres. Por ejemplo, todo esto está bien feo, miren. Todo eso lo sacamos, limpiamos. Aquí son dos baños y una cocinita pequeña. El lavamanos no está tan mal. Esto lo hacemos con un poquito de jabón porque como hay niños, ella no quiere que utilicemos esclorox. A no ser laizol en el toilet, nada más. Y así es como está. Limpiamos, como les digo, todos estos filos, todos estos, las manijas de las puertas, los sentaderos de los niños. Y allá está el otro baño más pequeño. Voy a pasar a la aspiradora y les enseño. Este es el segundo baño. El baño es pequeño. Venimos hace tres meses y medio, cuatro creo que es, y ya cerraron la oficina. Entonces, van a abrir y quieren que todo esto ya esté limpio. Como siempre, los limpiamos. Tenemos que limpiar, como les digo, todos estos filos porque están bien llevados de polvo. Hay esos cuadritos también. Tenemos que limpiar todo eso. Los toilets sí están un poco llevados, pero como les digo, con un poco de laizol. Todo eso sale. Aquí tienen ellos todo esto porque es aquí en las oficinas como para niños indescapacitados. Todas estas áreas, todo esto tenemos que limpiar. Alzamos todo esto, limpiamos todo esto porque todo esto tiene polvo hasta por dentro. Este es el baño más pequeñito. Ya pasé la aspiradora, moví lo que hay que mover porque estos muebles, como aquí hay niños, están encogidos acá atrás con unas cosas para que no se puedan mover los muebles. Así es como está este segundo baño, pequeñito. Igual tiene esas marcas. Eso sí sale, pero como les digo, la señora no quiere que le hagamos un trabajo así como estar estregando, que salgan esas marcas y todo. Ya está bien con que el piso esté limpio y ya. Entonces tenemos que sacar la basura, limpiar los banquitos. Y eso es todo en este baño. Ya sacudí todo lo alto y miren cómo estaba. De los dos baños viene sacudiendo primero. Porque voy a hacer es primero el chiquito. Solamente aquí le voy a hacer un pazoncito así con el plumero para luego pasar el trapito. Que no me gusta pasar encima del polvo un trapo, entonces. Luego voy a alzar todo eso para sacudir. Todas estas partes están bien quedadas de polvo. Y todo esto estoy solamente pasando para sacarlo el polvo. Luego voy a pasar con las toallitas desinfectantes de la Isol. Lo que las tengo es por aquí. Enviamos mesas, sillas. Mejor dicho, casi todo con estas toallas. Entonces lo mismo voy a hacer acá. En el... Aquí estas mesitas. Todo esto nos han pedido que... Que hagamos con estas toallitas. Entonces... Vamos a deshacer. No se olvide suscribirse. Si le gusta esta clase de videos, comentar. Tenemos muchos videos de limpieza. De decoración. De organización. Y demás. Siempre lo digo. Les voy a dejar una cajita de descripción. Si usted gusta pasar a ver los demás videos. Gracias. Estas oficinas no son tan difíciles de hacer. Nos preman una vez al mes. Que le metíamos. Entonces, si están cargadas de polvo. Pero no son tan sucias. Y porque... Las señoras que trabajan aquí hacen... También la... También le pasan... Hacen un paso de 50. No es tan difícil. Mande. Lleno. Saca nomás algunas cosas, por favor. Estoy con dos muchachas trabajando aquí. Esto es grande. Y tenemos que hacerle bien hechito. Las paredes también. Ya le pasé todo. Ya le pasé todo esto con Windex. Mejor dicho, con vinagre. Un trapito con vinagre. Y pasé todo esto. Y ya está limpiecito. Y ya está limpiecito. Aquí tenemos esta oficina. Y tenemos una casa. Pero las casas están bien sucias. Entonces, por eso dejamos poco trabajo para... Dos lugares nada más para hoy. Así nos enfocamos y dejamos ya limpio, bien. Como le digo, estamos con tres personas. Una hizo el vacío, otra sacudió, otra hizo lo que es la cocina y otras cosas más. Porque teníamos que desinfectar completamente. Es todo. Entonces, ahora yo estoy haciendo este baño. El vacío muchacho está haciendo el otro baño. El vacío muchacho está estrapeando. Ya cambié las toallitas, eh. No estoy pasando con las mismas. Simplemente en el video tengo que cortar partes, partes. Porque no puedo estar haciendo... No puedo dejar el video todo, todo completo. Porque sería sumamente largo. Ok. Ahora voy a lavar este lavamanos. Y este. Pero voy a echarle un poquito a este. De este. Y lo voy a dejar remojar mientras la hago este. El trapo está con bastante jabón porque estoy me llenando la botella. Y se me ha regolado. Entonces, yo no necesito poner jabón en una esponja. Y aquí no está tan sucio este lavamanos. Recuerden que a la señora aquí solamente le gusta que hagamos un poquito de jabón. Nada más por los niños que se preocupan. No quiere ir a cloros, no quiere nada de estas cosas. No quiere ir a cloros, no quiere ir a cloros, no quiere ir a cloros. Ahora voy a echar que se vaya esta agua. Y no me des a lavar el toile. Ahora el toile también voy a hacer con estos. ya lave lo que fue con los toiles, ahora voy a lavar y cepillar acá porque esta algo sucio me gusta que todas estas partes queden bien limpias ¿pasaste el piso de la cocina? con estas, con estos trapitos pasarás ya como estoy pasando estamos con las mascarillas y aquí está un calor, está prendido el aire acondicionado eso nos tiene que sofocar ahora aquí tengo un papel con vinagre, lo que voy a hacer es pasar esta parte de aquí arriba porque no la pasé, voy a pasar la manita, pero bien brillante bien, bien, bien brillante voy a pasar por estas partes, aquí queda brilloso por todas estas partes, miren a mi me gusta pasar por todas estas áreas, me gusta pasar por todas estas áreas que resulta limpiecitos al ultimo siempre me gusta darle ese toquecito, ese pasucito con el vinagre para estar mas segura que esta mas limpiecito, ya está, así es como quedo bueno, así es como quedo, me gusta el detallito de hacerle aquí como una florcita todo esto lo limpie, lo limpie por dentro también todos ustedes vieron que limpie toda esta parte todo eso, alcé, limpie, todo esto esas partes también limpie los cuadritos también les pasé los vidrios con vinagre todo eso, esos filitos a mi me gustan siempre los detallitos entonces, por ejemplo, estas cosas así como el papelito de allá, la florcita todo eso, alcé ustedes vieron como ya limpie aquí lo que es el toilet también quedo limpiecito bien bonito, brillo bien brillante el tacho de basura también saque la basura lo pasé aquí está todo esto que limpie también miren como quedo las llaves bien, bien limpiecitas todo eso el espejo también lo limpie con vinagre todo eso lo pasé igualmente todo eso la botellita de ahí la pasé con vinagre todo que quede bien, bien derechito de hecho, esto es acá me gusta que quede todo bien derechito me gusta trabajar mucho con los detallitos todo eso, el banco y por acá pasé todo con vinagre igualmente la manija de la puerta desde arriba desde arriba hasta completamente abajo pasé todo pasé lo que es el apagador de la luz aquí estamos en nuestra casa no es que está tan 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 sucio entonces vamos a poner y remojar con un poquito de Clorox es este vamos a poner a remojar un poquito por acá a esta no la echo por acá porque se puede blanquear las reitas cuando se echa Clorox se hace como blanco, chorreado entonces solo le hago aquí esta parte ahora esto si está bien sucio estas partes pueden ver pero nos ayuda mucho lo que es el Clorox todas estas partes voy a bañar lo que es el toilet, la tina perdón, las paredes, la tina toda esa parte con el Clorox todo, todo, todo para que salgan bien todas esas esquinas pueden ver, miren como están entonces, tal vez de esta casa no les puedo grabar como es que lavamos pero le vamos a echar un poquito de jabón a los vidrios y les vamos a primero a dejar el remolso luego vamos a echar un poquito de jabón en los vidrios para que salga bien y siempre dejo a suar lo que es el Clorox vamos a ver el otro baño como está el vidrio también está bien malo aunque en la cámara no se pueda ver el vidrio está súper malo entonces voy a echar por ejemplo aquí miren toda esta parte voy a dejar echando Clorox para que obtuve todas estas áreas se ve que están malas pues no simplemente con un cepillito venimos y les y les fregamos miren esa parte de ahí como está entonces venimos y les fregamos vamos a ver como está este toile todas estas partes hay que echar este cepillar pero esto no se puede echar en esto porque esto pela entonces no se puede echar lo único que se ocupa aquí es el aizol el que ocupamos allí en las oficinas así es como está aquí también está bien maluco bien llevado entonces voy a dejar aquí echado el Clorox no echamos en estas llaves ustedes dirán porque echan en estas prácticamente estoy echando es como aquí la parte de abajo el Clorox pela todo esto con el jaboncito no me sale todo esto está bien llevado está con mucho polvo miren todo esto es polvo entonces tenemos que limpiar todo esto muy muy bien y lo que también aquí miren todo esto lo que está súper súper sucio esa casa estamos viniendo es como a los tres meses creo que es entonces todas estas áreas todo esto todas estas partes las manijas todas esas partes tenemos que lavar vine a chequear aquí como siempre les digo el doblez me gusta que quede ahí el papelito los detallitos estoy chequeando a la muchacha aquí le falta un poquito secar lo resto se veía muy limpio toda esa parte de allá las llaves también todas esas llaves de allá ya se ven secas y limpias igual los cuadritos todo hacemos diferente ya que todos los clientes nos piden de diferente manera entonces nosotros tratamos de hacer como ellos los pidan igualmente estas partes ya están muy muy limpias miren todo esto está ya limpiecito igual esta parte que estaba súper sucio lo que son los espejos también están ya limpiecitos siempre pasamos con vinagre los espejos estas partes también desinfectamos con vinagre todas estas partes todo por debajo de esto siempre hay que pasar por alrededor de todo esto siempre hay que pasar todo esto las puertas como dije todo esto ya está limpio estos son detallitos que dejamos aquí bien puestitos las persianas también están bien limpias ya no hay polvo todo esto entonces así es como queda nuestra limpieza si le gustó este video no olvide regalarme su dedito arriba comentar y nos vemos la próxima por cierto el otro baño está lavando pero casi es lo mismo lo mismo se hace en esta casa los baños y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima Gracias.